...trasladado hasta los exteriores de la Dirección Distrital de Defensa Pública y Acceso a la Justicia de la Región Junín. Hoy se viene dando ya esta huelga nacional indefinida, anunciado por los defensores públicos. ¡Presente! ¡Chupaca! ¡Presente! ¡Cauja! ¡Presente! ¡Huelgua! ¡Presente! ¡Alegra! ¡Presente! Hoy está brindando su apoyo a sus colegas, abogados, quienes son defensores públicos también en este pedido a nivel nacional. Usted, reflejenos un poco cuál es la situación actual que ellos viven. Bueno, la situación es de que ellos tienen un pliego de reclamos, el cual probablemente ya le haya indicado su secretario, en el cual ellos piden el respeto irrestricto de su derecho laboral a la igualdad salarial de todos los trabajadores de defensa pública. En su vertiente, igual trabajo, igual remuneración. Nosotros, como ilustre Colegio de Abogados de Junín, el cual cobija dentro de su seno a todos los agremiados, siempre vamos a defender a todos nuestros miembros. En ese sentido, nos hemos acercado para mostrar nuestra solidaridad con ellos. La huelga es un derecho constitucional, ¿no? Y desde ya, pues, agradezco a vuestro medio de esta oportunidad de comunicar a la opinión pública, ¿no?, de nuestra huelga indefinida a nivel nacional. En ese sentido, como defensores, la defensa pública es una entidad, ¿no?, fundamental en el servicio de la justicia. Nosotros, como defensores públicos, nos esmeramos, prestamos, tenemos ese espíritu de servicio a la comunidad, porque nuestros usuarios son personas de escasos recursos económicos. En ese sentido, también tenemos trabajadores, ¿no?, que van a cubrir, ¿no?, durante la huelga, ¿no?, a estos usuarios. Bueno, como es de conocimiento de la opinión pública, el 25 de abril, ¿no?, del presente año, iniciamos una huelga. Gracias a esta huelga, se firmó un acta de solución amistosa entre el ministro y los funcionarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y, lamentablemente, pues, no ha cumplido con este compromiso. Por eso, por la indiferencia, por la situación injusta de parte de estos funcionarios públicos, hemos acordado a nivel nacional retomar, pues, nuestra medida de lucha.